Hoy estamos aquí para defender la negociación colectiva, en primer lugar, que es algo que está estancado en muchos convenios desde hace tiempo y que es la manera que tenemos en este país de repartir esa riqueza que se está creando desde hace más de un año, porque llevamos un año con una economía que crece y no se está repartiendo ese dinero. Entonces lo que queremos es que esos salarios que se han visto afectados por la crisis y que han pedido poder adquisitivo, lo recuperen porque ha llegado el momento de recuperarlo. Esa es una de las cosas que planteamos. Y la otra cuestión, también muy importante, es que se recupere de verdad el diálogo social. Hay mesas abiertas con el Gobierno, importantes, como es el futuro de las pensiones y como es el futuro de la normativa laboral que tengamos en este país. Y eso se tiene que acordar, no decretar, y es lo que estamos exigiendo con estas movilizaciones, que empezamos el mes pasado, en diciembre, y que van a tener continuidad mientras no se cambie la tónica que hay con el Gobierno y con la patronal. Este año tenemos que negociar 15 convenios, hay algunos que ya están prácticamente firmados, pero una buena parte de ellos están empezando y algunos llevan atascados desde hace más de dos años. Entonces, desde aquí hacemos un llamamiento a la patronal, para que ya de una vez por todas se siente a negociar en aquellos convenios que están estancados y que son importantes, como es el caso de la madera, y en nosotros, en los que estamos empezando a negociar, pues que sea lo suficientemente generosa como para no poner trabas a esa recuperación salarial que es justa, porque efectivamente, si reconocemos que hay beneficios, pues lógicamente eso se tiene que repartir. No solamente en la de Segovia, sino a nivel nacional, en la mayoría de las circunstancias, principalmente porque lo que plantea la patronal es que la recuperación económica que se está produciendo, y es un hecho evidente que el PIB ha subido y que se está generando empleo, pues no se repercuta ni se reparta la riqueza a los más desfavorecidos, que son en este caso los trabajadores. El planteamiento es prácticamente una congelación salarial, la patronal quiere una subida salarial ridícula de un 1%, un 1,5% como máximo de los salarios, cuando tanto el IPC, que está en torno al 3% actualmente, como los incrementos del PIB para el año 2016 han sido del 2,2% y el proyecto del gobierno es del 2,4%, con lo cual entendemos que este momento de recuperar beneficios por parte de las empresas tiene que repercutir también a los trabajadores. Y el ámbito de Segovia no es muy diferente al ámbito nacional. Segovia no es muy diferente al ámbito nacional.